¿Cómo sabes bailar bachata? Hoy te enseñamos a bailar bachata en pareja. Primero vas a tomar a tu pareja de la mano derecha y vas a poner tu mano en la escápula. Su codo va a descansar en tu brazo y la mano izquierda va a agarrarse de la siguiente manera. Vas a empezar con el básico que es 1, 2, 3, 4, 5. Mira el movimiento de ella y empezamos.